Música Mirá que tipo trucho, mirá que tipo trucho Era obvio que le estaba metiendo el verso a Juanita Y la otra pobrecita llena de culpa por el accidente de la ceguera No te muevas basura, no te muevas barrecito Quedate ahí, que quiero que tu mujer vea Que sos un desgraciado, un desalmado, un trucho ¿Eh? Quedate ahí Se puede saber que te asciende este tipo acá Pensa, pensa, Rensito, pensa, pensa Pensa Qué lindo que me ha tocado a mí sacarle la careta a esta rata No me dejes, mi amor, por favor, no me dejes Vos me pedís que no te dejes, vos me pedís que no te dejes Y llamaste a la policía para que me metieran preso No, 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 lo hice para protegerte de esa rubia hueca Porque te va a terminar matando Tomi, yo prefiero llevarte cigarrillos a la cárcel y no flores a un cementerio No, no, no digas más para hablar, por favor Por favor, no me dejes ¿Pero qué decís? ¿Escuchaste lo que decís? Sí, me escucho, escucho los ruegos de una mujer desesperada Diciendo a gritos, no me dejes, no me dejes Venga, esto es una farsa Date cuenta, no podemos seguir así, esto es una farsa Pero yo te amo No me amás, no me amás, no te equivoques Esto no es amor, vos me querés poseer a mí Como un reloj importado, como un auto, como un perfume Eso es lo que, eso no es amor No, no, ¿y tu hijo qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo vas a abandonar para que crezca solito o huerfanito por la vida sin un padre que lo quiera? No, 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 vamos a asumir estos errores Los errores de los dos los vamos a asumir Tus errores, sos vos el que te fuiste con esa rubia hueca, tus errores Ok, 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 me hago cargo de mis errores, perfecto, ¿está bien así? No, no está bien porque no puede crecer solito Es su mamá y sin su papá Tenemos que estar juntos ¿Juntos? ¿Ah, ah, ah, esto te parece estar juntos? ¿A esto te parece que estar juntos peleando todo el tiempo como perros y gatos? ¿Esto te parece que va a ser bueno para el bebé? No, separaditos, separados los dos, vos en tu lugar, yo en el mío Y el nene va a estar contento No, 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 Tommy, por favor Por favor, no te vayas No, hago lo que sea, te doy lo que quieras Por favor, Tommy, no me dejes ¿Qué me vas a dar? Por favor, te lo pido Yo quiero que vos seas feliz Vos feliz y yo feliz, ¿ok? No me hables como una telenovela Porque no entiendo lo que me estás diciendo Venga, bueno, ok, te lo voy a decir ¿Qué querés que te diga? ¿Que sea duro con vos y te diga que no te quiero? ¿Querés que te lo diga? Te digo, no te quiero, te lo digo ¿Estás mintiendo? No, 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 te estoy diciendo la verdad Amo a Juanita, la amo, la amo Tan simple y tan complicado como eso Perdóname, pero es así ¿Eh? Es así ¿Así que amas, Juanita? Y por eso no me ama O sea que si Juanita me existiera Me amaría a mí O sea que por culpa de Juanita Yo no lo tengo a Tommy O sea que O sea que O sea que Yo a Juanita lo voy a matar Lo voy a matar ¿Dónde está? Ahí lo tenés, ahí lo tenés Mira, lo estuve vigilando bien de cerca Y esta pedazo de trucho Juraba que estaba ciego Lo voy a matar Sandro Juanita, para, para Te voy a matar Te voy a matar Desubicado ¿Cómo vas a decir que estás ciego Jugar con una cosa así? Vos estás loco Juanita, Juanita, yo vos Ah, Juanita ¿Qué ahora? ¿Estás sordo? ¿También no me escuchás? Y soy yo Mirame a la cara Da la cara ¿Ves estos cinco dedos? ¿Los ves? Ahí los tenés ¿Qué estás diciendo, Juanita? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que Sandro te vio Sandro te vio cuando caminabas Campante por la calle Así nomás Exactamente Es que esquivaban los charcos Es que esquivaban los baches Es que esquivaban la gente Mirá, mirá Mirá Está haciendo tu cigrama Mirá ¿Y esto? ¿No te das cuenta Lo que me pasa? ¿No te das cuenta? Es que me da vergüenza Ser ciego Entonces me tengo que inventar eso Para hacerme el que veo Porque no lo puedo aceptar Todavía no puedo aceptar No, no, no ¿Qué inventaste? No, no, no Yo no inventé nada, Juanita Te juro que yo lo vi En serio Esto debe ser un error Porque ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién te dijo que dijeras eso? ¿Eh? ¿Tú más valientes? No, no, no Cris, tú más valientes Yo lo digo ¿Qué? ¿Tú más valientes? Vos sos la basura Igual que tus ochos No, basta, basta Basta, basta Calmate Va a ser mejor que vayas para casa No, no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir dándote lástima? No, no No, no Vos no me das lástima De verdad Pero Juan Juan, yo te puedo Igual a nada Que sea la última vez en tu vida Que me hablás Porque Basta de mentiras, Sandro Tomás todo ¿Cuántos dos te muero? ¿Eh? Cinco Toma 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 Decí que no veo nada Ya te voy a agarrar Juanita Pero 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 Qué bien Qué bien que me la hizo Qué bien que se la hizo Qué 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 Este ciego Trucho Cómo puedo Si lo estuve marcando de cerca No Esto me Sobrepasa ¿Ves? Tenle un poquito de paciencia ¿Qué paciencia? Estoy desbordado ¿Qué paciencia crees que le tenga? Pará un poquito con eso Clemente ¿Qué? Tu casa estaba Muy cargada Sí, se me mueren las plantas Disculpame Vilma, ¿está en su cuarto? No te metas con Vilma Dejala a un lado De esto Te lo pido por favor Ella me pidió No seas tan amargo Por favor Ella me pidió Yo le voy a explicar Cómo fue la última cera No, no, no le expliques La última cera ¿Por qué le tenés que decir? Déjalo, déjalo Clemente Ya se le va a pasar ¿Cuándo se le va a pasar? ¿Cuándo? Pues yo lo quiero matar ¿Sabés cómo es Boris? ¿Eh? ¿Qué? Cuando aparezca algo Que lo entusiasme más Se olvida Bueno, que aparezca Que aparezca pronto Y que se deje de joder Un poco Te lo pido por favor ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? No salen esas palabras de tu boca Ahora entiendo por qué Tu hija reacciona De esa manera ¿Por qué? ¿Qué te dice? Que lo echó a patadas ¿Qué va a hacer? Una chica inteligente Lo echó a patadas De haber tirado algo Sí, sí, sí Tu hija nunca va a ir al cielo Vos vas a ir al cielo ¿Sabés? No, 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 no A muerte todavía A mí no me está llenando No, todavía no te quedan 15, 16 segundos Más o menos Si no dejas de tirar Agua bendita Y todo eso Yo te mando al cielo ¿Qué me estás asustando vos? No, yo Mirá, yo te quiero alegrar la vida Es más, te quiero comunicar Que tengo preparado Un acontecimiento Un ágape Para vos Que te va a hacer olvidar de todo Una comunión Una misa Algo celestial Algo lento Algo celestial Se podría decir que es celestial Vas a ver que te alegra el corazón Te llena el espíritu El alma Te dije simplemente Que para mi iniciación Me voy a poner el nombre Agripito ¿Te lo comenté eso? No tiene cura No, no, no Es que primero tengo que ser monaguillo Después tengo que ser cura Paso a paso Bueno, vamos Si me vas contando Todo lo paso a paso ¿Eh? ¿Qué? De forma Te vamos a De forma De forma De forma De forma De forma De forma Terrible esto Betty Date cuenta Es terrible Yo nunca me lo voy a perdonar ¿Cómo voy a desconfiar así Del pobre Renzo? ¿Cómo? Nunca me lo voy a perdonar Te lo juro Y al estúpido de tu novio Tampoco se lo voy a perdonar ¿Eh? Ojo Ay Mirá 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 Sandro puede ser medio estúpido Pero no es ningún mentiroso Y si dijo que Renzo ve Es porque ve ¿Cómo que no es ningún mentiroso? Pero por favor ¿Quién lo cubrió a Tomás siempre? ¿Quién? ¿Quién fue el cómplice de Tomás Toda la vida? Ay Sandro Fue otra cosa Nena eso ¿Pero qué otra situación? ¿Qué otra situación? Ellos dos nacieron para estafar a la gente Para traicionar Para mentir Date cuenta Vete a abrir los ojos Ay Juan A veces en amor También se cometen errores Cuando uno ama Es que esto no es un error Esto no es un error Esto es una barbaridad Yo estoy segura Pero mirá Pago lo que sea Y apuesto lo que sea De que ellos dos Fueron los que dijeron eso de Renzo Estoy segura ¿Eh? ¿Qué pasaba si yo les creía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasaba? ¿Dónde iba a parar el pobre ciego? Ay bueno Pobre ciego Ni que Renzo fuera la madre Teresa de Calcuta Nena No, no será la madre Teresa de Calcuta Pero en este momento Él necesita protección Él necesita mimos Necesita Que lo cuiden más que nunca Soy un pobre Se va a caer con las bolitas ¿Ves lo que te digo pobre? No, no, bueno Soy un pobre No, no, no Vamos, vamos Rezo, estábamos Betty y yo Sabes Nos vamos No, no, no Es una barbaridad Pero ¿ves? ¿Ves que te sigo de verdad? ¡Ah! No Gata, Gata Eh, todo bien por acá ¿Y por allá cómo va? Pará un cachito Pará, pará, pará Acá van a estar mucho mejor las cosas Cuando me deshaga de la perra sarnosa ¿Quién, Beba? ¿Qué pasó? ¿Se curó del chupi? No Entonces no entiendo ¿De quién hablas? ¿De perla? Porque hay que tener la mente perdida Para pensar así de los ojos Bueno, cortala con seguir así Agrediendo a mi chico, eh Porque no es contra él Es contra mí Chao, Betty Chao Nunca tendría que haber desconfiado así Rebeca ¿Me podés decir en qué andás? En botas ando Escuché una cosita ¿Qué es eso? ¿Una idea de tu amigo? ¿De este Vittorio? ¿El escritor? ¿Eh? No, lindo Este es un guión auténtico y original De Rebeca Müller Clemente, me parece que esta clase de chicas no va con la academia Esta era una academia de confianza Sí, sí, es una academia de confianza Es una academia seria Sigan, chicas ¿Sabés qué pasa, Boris? Yo estoy cansado Estoy cansado de ser tan de confianza, tan serio Muy bien, bailele un poquito Yo tengo ganas de divertirme Mirá lo que son las chicas, te lo pido Clemente, por favor El señor está mirando de arriba El señor mira, yo miro, vos mirás A ver, chicas, les pido un favor No Vayan, apapachense con mi primo Báilele un poquito Es que no me está pasando nada No, son tus hermanas, son mis hermanas No son hermanas Ese es el tema No son hermanas Ni siquiera tienen hermanos Son todas nuestras Son para que estemos divertidos Para que pasemos un momento grato Digo, podríamos armar este como un grupo, ¿no? Una cosa grupal, decís ¿Rajiste pastísima? No, no, yo no sé Esperen, chicas, esperen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No, hija No, no ¿Qué hace? Boris, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Momento Chicas, ¿alguna de ustedes sabe cantar o bailar? Porque necesitamos en la parroquia que alguien pueda tocar la guitarra para que dice No, 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 no Chicas, no, no, no le hagan caso No, divas, divas No, no le hagan caso De 10 a las 10 de la mañana ¿Qué hace? ¿Me querés decir qué haces? ¿Cómo que estoy diciendo? Clemente, la estoy invitando para que vengan a la parroquia a cantar ¡Te mato! ¡Te mato! No, pero aparte No ¿Esto? No No, 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 otra vez No, no, mirá, no No, mirá lo que hicieron No, no Pará, pará, pará Tranquilízate un poco Y mirá, lo rompieron ¿Qué pasó? Lo robaron, evidentemente robaron ¿Pero cómo robarse la puerta? No estaba forzada Por un atrás Tendría la llave No, no puede ser No puede ser ¿Cómo no puede ser? No, no Fíjate, fíjate, fíjate en las armas Sí, sí Una, dos, tres ¡Oh! No te puedo creer ¿Qué? No te puedo creer Se llevaron la de verdad Están las tantas No, 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 en serio me decís Pero si llaman la de verdad Pero si llaman agradecerme Es un desastre lo que pueden... No Pará, pará, pará ¿Qué? Mirá Esto es de Rebeca ¿Qué? ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? Sí Y nada, nada, ni un signo de alegría me mostrás Despertate, dale, levantate, levanta el ánimo Se te acabó el tiempo Hasta acá llegaste Juana Ivanov Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la cara Más vale sola